Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes, o los que están aquí presentes, puedo tutear o no, como prefieran. También bienvenidos a los que nos siguen a través de la página web del Instituto Cervantes y del diario El País, que están transmitiendo este coloquio en directo. Les doy la bienvenida como directora de Cultura del Instituto Cervantes y también en nombre de su director, Víctor García de la Concha, que me ha pedido que les transmita que está especialmente consternado, esa es la palabra que ha utilizado y me ha dicho, diles que estoy consternado, pues esto, consternado está, por no compartir hoy esta tarde tan especial con Javier María, su compañero en la Real Academia de la Lengua y por los grandes especialistas que nos acompañan aquí hoy. El director, Víctor García de la Concha, forma parte de la comitiva oficial que está en Marruecos hoy y por lo tanto le era totalmente imposible asistir. Víctor es muy consciente de la importancia y de lo especial que es este día en el Instituto Cervantes, en el que podemos hacer una celebración de la lectura de Javier María y por tanto de su escritura, una celebración que es posible gracias al bonhacer del profesor Julio Ortega, director del proyecto transatlántico de la Universidad de Brown y uno de los artífices de que este departamento de estudios hispánicos sea siempre o encabece los rankings de los mejores departamentos en las universidades de Estados Unidos. Él ha conseguido reunir a excepcionales especialistas en la obra de Javier Marías, de alcance internacional, como no podía ser menos, y se encargará de moderar el coloquio, de explicarles un poco su concepto. Yo les voy a presentar muy rápidamente, simplemente les voy a mencionar a los que van a intervenir, el propio profesor Julio Ortega, Elide Pitarello, de la Universidad Cafós Cari de Venecia, Jordi Gracia, de la Universidad de Barcelona, Heike Charm, de la Universidad de South Florida y Juan Luis Tebrián, de la Real Academia de la Lengua. ¿Cómo no vamos a unirnos a la celebración del que es el escritor español contemporáneo de mayor prestigio internacional? No solo por los más de 40, bueno, sí, no solo por los más de 40 lenguas a las que ha sido traducido, sino también porque ha sido estudiado y lo es, premiado en todo el mundo, y muy significativamente es el único que ha sido incluido en la colección Modern Classics de Penguin, que es una especie de moderno limpo donde están solo los elegidos. Yo creo que Javier ha sido uno de los elegidos desde el principio, desde que comenzó como el joven Marías y deslumbró con todas las almas para seguir con corazón tan blanco, Mañana en la batalla piensa en mí, la trilogía, Tu rostro mañana, o su última novela, Los enamoramientos, que ha unado como todas los parabienes de crítica y público, algo muy difícil de hacer. Yo estoy segura de que todos ustedes conocen de sobra su obra, porque comentábamos, probablemente es una de las pocas figuras culturales que podría llenar, en una tarde tan calurosa como hoy en pleno julio, podría llenar una sala como esta en Madrid. Javier Marías es difícil de ver en persona, no le gusta mucho el boato ni las ceremonias, pero su voz y su mirada siempre están presentes, más allá de su propia obra literaria. Lleva diez años escribiendo con asiduidad artículos y piezas donde no escabulle ninguna responsabilidad, lo que probablemente él considera que es parte de su oficio de escritor, donde escribe y habla con total independencia, con su propio criterio y con su juicio. Y por ello yo creo que siempre es admirado. Es evidente que Javier Marías no necesita al Instituto Cervantes ni a ninguna otra institución pública o privada, pero el Cervantes y la cultura española sí lo necesitamos a él. Y por eso celebramos hoy su lectura y su presencia. Muchísimas gracias. He escrito dos páginas como presentación de esta mesa y las voy a leer. La narrativa de Javier Marías ha terminado por construir a su lector. De pronto nos encontramos en situaciones narrativas observando con raro deleite la intrincada urdimbre donde reconocemos nuestro rostro. Esa imagen del ser en un mañana, esa definición del tiempo que busca definirse como historia para ser tolerado como relato. Marías ha ampliado el campo de la mirada de su lector, haciéndole ver, basta con el rabillo del ojo, la célula narrativa de la que de pronto uno es capaz de formar parte. De modo que para devolverle la palabra o la mirada, este coloquio se nos impone como una reflexión a medio camino sobre aspectos de su obra, pero también sobre el proceso de su lectura. Detonante de este encuentro ha sido el libro de Heike Scharm, El tiempo y el ser en Javier Marías, El ciclo de Oxford a la luz de Bersón y Heidegger, publicado hace un par de meses o más? En febrero. En febrero, muy bien. Heike es alemana y norteamericana, graduada en francés y doctorada en español en mi universidad, la de Brown, con una tesis sobre el tiempo bersoneano y el ser heideggeriano en el ciclo inglés, el de Oxford de Marías. Por tanto, la precisión a la luz no es casual, aunque también podría haber sido al claroscuro, tratándose del ver que es el pensar que va a dar a la novela. Para empezar, esta encrucijada trasatlántica, contamos con Elí de Pitarello, catedrática de la Universidad de Venecia, a cuya inteligencia gentil debemos varios de los primeros estudios de calado de la narrativa de Marías. Enseguida, le toca el turno a Jordi Gracia, catedrático de la Universidad de Barcelona y analista puntual de Marías, sobre cuyas novelas ha dejado vivo testimonio del lector mediterráneo. Continúa Heike Charm, profesora de South Florida University, con un resumen de su tesis meditativa. Y para completar la figura, contamos con Juan Luis Ebrían, de la Real Academia, El País y otros continentes y contenidos, cuya apuesta por los trabajos de María es de larga data. Al proponer a estos amigos reunirnos en Madrid, partía yo de una hipótesis. La obra de Javier Marías ha crecido en nuestras vidas. Y preguntarnos por su lectura es interrogar el sistema nervioso que todavía enciende a nuestra cultura. Sus novelas nos dicen que nos debemos a nuestra capacidad de esclarecimiento. Tengo que confesarles que leyendo uno de sus tomos de esta saga, he tenido la inquietante impresión de que si no leía hasta el final, cualquier cosa podría pasarle al personaje. Su suerte, me pareció entender, dependía de mi lectura y debía, por tanto, acompañarlo en su plazo episodico para que el ser sea y el tiempo no cese. Persona o personaje nos debemos a la suerte de nuestra lectura de sus libros. Después, he concluido que nos retiene en esas novelas su pasión de certidumbre, esa extraordinaria convicción de que la mayor certeza lleva a la forma de la incertidumbre. Hace 25 años, cuando yo era un joven profesor en la Universidad de Texas en Austin, nos visitó el más joven Javier Marías que pasaba un semestre en Westlake College. Me contó la historia que ustedes ya conocen sobre la sociedad de lectores del raro Arthur Meiken, según la cual en Londres compró Javier un libro de Meiken y a poco lo visitó un señor inobjetablemente inglés que se identificó como miembro de esa asociación y le pidió venderle el tomo que acababa de comprar porque, dijo, la sociedad estaba dedicada a recobrar todos los ejemplares de Meiken para que nadie los leyera. Sospecho que había en ella una amenaza y Javier devolvió el tomo. Pero como en todo lo de Marías, hay otra vuelta de tuerca. Mi amigo, el escritor peruano Luis Loaiza, experto él mismo en el arte de desaparecer, acababa de traducir dos novelas de Meiken que publicó Alianza Editor. Con lo cual, alarmado por su seguridad, le alerté de la parábola de Javier con la inobjetable explicación de que si comprar un libro de Meiken era peligroso, multiplicarlo en su traducción era casi un suicidio. Me temo que la alarma contribuyó a que Loaiza dejara Ginebra y se mudara a París. Empezamos entonces con Elide Pitarello, seguiremos con Jordi Gracia, Jaike, Charme y Juan Luis Ebrían. Javier Marías hará, si le apetece, algunos comentarios y tendremos, si les parece, una sesión de preguntas y respuestas. Gracias son debidas al Instituto Cervantes por acogernos en esta espléndida sala, a nuestros panelistas gratuitamente aquí y a todos ustedes por estar en esta su casa. Gracias. Voy a leer una cita que es una premisa a la lectura que propongo hoy. En Negraespalda del Tiempo, después de decir el autor, escritor, el doble, Javier Marías se llama, pero no sabemos quién es, por lo menos dos, que la escritura es la que más sepulta porque da una versión que no se puede cambiar. Dice, es tan difícil saber qué va a resultar accesorio o fundamental una vez que estén terminados en nuestro libro, en nuestra historia o vida y sean tiempo conocido o pasado que ya no puede reproducirse. O acaso sí puede el libro, cada vez que es leído, pero no, cada lectura lo altera y en cambio no lo reescribe ninguna. No sé si cada lectura lo altera, cada lectura quizá lo enriquezca. Para mí, cada vez que leo, releo, para mis cursos o para mi placer o para mis trabajos, los libros de Javier Marías, encuentro vías nuevas. Les voy a proponer hoy simplemente un tema, el de la visión. La importancia que tiene en su obra, que para mí ha sido un descubrimiento tardío, aunque siempre estuvo allí, el ver, el acto de ver. Entonces, la visión que les voy a proponer se basa sobre pensamiento, los trabajos de Georges de Didier-Bermann, que es un filósofo, es un historiador del arte, se basa en la fenomenología de Merleau-Ponty, también en el psicoanálisis, en Benjamin, en la imagen sobredeterminada. No voy a hacer ningún tipo de introducción pedante, simplemente recordarles que la imagen es peligrosa. Y la imagen, sobre todo, pone en tela de juicio la constelación platónica ver, pensar, conocer la verdad. En sus libros, me parece que esto es cada vez más evidente. Hay dos temas que les quiero proponer al comienzo. Imágenes solamente que se leen en sus libros. La imagen que, la visión que somete a la persona que ve, la persona que ve se siente vista y no simplemente por los ojos de otro. Y, en cambio, la otra visión, la visión que domina el sujeto que está perfectamente en condición de conocer lo que tiene delante. Entonces, la primera cita la saco de los enamoramientos cuando María Dolz ve por primera vez a Javier Díaz Varela. La descripción no es una pausa en la narración, la descripción es un móvil de relato, es lo que pone en marcha, porque es justamente allí donde el sujeto pone atención y entonces tiene un interés y establece una relación con el mundo. Dice, era varonil, calmado y bien parecido a aquel Javier Díaz Varela. Aunque afeitado con esmero se le adivinaba la barba, una sombra levemente azulada, sobre todo a la altura del mentón enérgico como de héroe de tebeo, según el ángulo y cómo le diera la luz, se le veía o no partido. Tenía el pelo en el pecho, le asomaba un poco por la camisa con el botón superior abierto, no llevaba corbata. Desverne siempre la llevaba, su amigo era algo más joven. Las facciones eran delicadas, con ojos rasgados, de expresión miope o soñadora, pestañas bastante largas y una boca carnosa y firme muy bien dibujada, tanto que sus labios parecían los de una mujer trasplantados a una cara de hombre. Era muy difícil no fijarse en ellos, quiero decir, apartarles la vista. Eran como un imán para la mirada, tanto cuando hablaban como cuando estaban callados. Daban ganas de besárselos o de tocárselos, de bordear con el dedo sus líneas también trazadas, como si se las hubiera hecho un pincel fino y luego de palpar con la yema lo rojo, a la vez prieto y mullido. Muchos de ustedes recordarán aquí otras, digamos, descripciones análogas, por ejemplo, son variaciones de facciones masculinas que aparecen, por ejemplo, en Negra Espalda del Tiempo, en el hombre cuyos ojos orientalizados tiene los ojos orientalizados y como pincelados los labios, boca de pico, boca de pico o el mentón casi partido. Y en Corazón tan Blanco el padre del protagonista, el padre de Juan, Ranz, después de haber sido descrito, o sea, la mirada, la mirada que es una mirada globalizadora, rapaz, se describe su boca y dice el otro rasgo llamativo de la cara de Ranz y el único que yo he heredado era su boca carnosa y demasiado delineada como si hubiera sido añadida en el último instante y perteneciera a otra persona levemente incongruente con las demás facciones separada de ellas, una boca de mujer en un rostro de hombre como tantas veces me han dicho a mí de la mía, una boca femenina y roja. Pero, ¿qué pasa con los enamoramientos? No basta con que haya variaciones de unos rasgos así de una cara y sobre todo la insistencia en la boca. Es que esa boca perturba tanto a la mujer que la está mirando que se convierte su mirada en una mirada táctil. La vista es una vista que toca y entonces pasa a través del arte pictórico, a través del retrato ideal y no quiero repetir la cita pero dice bordear con el dedo sus líneas tan bien trazadas como si las hubiera hecho un pincel fino. La mano de María Dolce es el fantasma de la mano de un pintor que está trazando con el pincel y entonces aquí se cruzan realmente la visión de la persona la que tiene delante la presencia con un modelo de saber, un saber pictórico que somete a la persona realmente a un desvanecimiento de su yo, o de su saber y empieza María Dolce a fantasear con algo que sabremos ser algo predictivo. Entonces, se le va realmente el pensamiento a una imaginación que parte de la imagen. Ustedes dirán es muy fácil porque así funciona el deseo erótico. Bien, entonces, este deseo erótico muchas veces en el caso de las obras de Javier Marías pasa a través del modelo pictórico que a su vez se hace carne. Hay una fusión. Es la imagen abierta de la que habla Didi Huberman, la imagen que pone en marcha un proceso. La imagen interminable en cuanto esa tríada, digamos, de visión, pensamiento, verdad platónica realmente se viene abajo porque hay muchos saberes que surgen saberes imprevistos nunca mejor dicho. El otro tipo de mirada que se nota en todos sus libros pero sobre todo en Tu rostro mañana es la mirada que domina. Y leo un breve fragmento en La cena fría cuando el narrador que todavía no sabe que será contratado por su capacidad de ver dice quien todavía mira como Bertrand Tupra pensé quien enfoca con nitidez y a la altura adecuada que es la del hombre quien atrapa o captura o más bien absorbe la imagen que está ante él tiene mucho ganado sobre todo para saber y cuando el saber permite persuadir e influir para hacer imprescindible y ser añorado cuando se aparta o se marcha o tan solo lo amaga para disuadir y para convencer y apropiarse para inocular y para conquistar algo tenía Tupra en común con Toby Rylands de quien había sido discípulo aquella cálida envolvente atención y algo tenía en común a sí mismo con Wheeler solo que la mirada de Wheeler era acechante emboscada y sus ojos parecían estar opinando hasta cuando se los veía rememorativos o distraídos o soñolientos es evidente que estos hombres sí aplican digamos la base de la metafísica occidental es decir saber es poder pero saben porque saben mirar saben mirar están atentos y cautivan someten por su capacidad de saber mirar el protagonista será contratado como todos ustedes sabrán por haber leído tu rostro mañana y empieza esa extraña tarea de intérprete de vidas observa las personas lo que más le gusta es observar sin ser visto en una garita de la oficina digamos donde suele trabajar o bien si le pasan vídeos mirarlos tranquilamente y empieza allí el problema digamos así de la visión en relación con el etos la ética que significa mirar emitir juicio ese saber a qué se destina y dice en un momento dado en una pantalla se ofrece la oportunidad de espiar sin cuidado y ver más y saber más por tanto porque uno no está pendiente de las miradas de vueltas ni se expone a su vez a ser juzgado ni ha de repartir su concentración o atención entre un diálogo en el que participa o su simulacro y el frío estudio de un rostro de unos gestos de las inflexiones de voz de unos poros de los tics y los titubeos las pausas y las bocas secas la febrilidad falsedades inevitablemente uno juzga se tiene una convicción sin pasar por un solo argumento sin que razón alguna lo sostenga el narrador al narrador le parece extraño todo aquello pero en un momento dado se acostumbra y exclama y la gran irresponsabilidad es así como Jacobo Deza entra en la hueste de los demonios mediocres es la definición de una filósofa italiana Simona Forti que ha estudiado a fondo la obra de Anna Arendt y la banalidad del mal donde no hace falta ser malos para hacer el mal hay muy pocos demonios pero hay mucha gente que es un demonio que son demonios mediocres solamente por no asumir la responsabilidad de lo que hacen entonces en un momento dado Jacobo Deza empieza a dudar a dudar de si su trabajo realmente es inocente es inocuo o si es solamente cito carne de archivo hasta que una imagen o varias imágenes no le afecten porque sentir es mucho más complejo que decir expresar con palabras o expresar con el lenguaje pictórico el cuerpo el cuerpo sabe más de lo que sabemos digamos así expresar con los signos y entonces en la sesión de vídeo no voy a hablar ahora del paso a lo que se ve directamente con los ojos Marías ha sido un gran innovador en todas las almas introdujo dos fotos de John Gosworth y ese fue el gran escándalo y el gran acierto no voy a hablar de las fotos que también darían para mucho voy a hablar directamente en el poco tiempo que me queda de lo que se ve en los cuadros qué función tienen los cuadros los personajes de Marías nunca llevan a cabo una lectura filológica de los cuadros y no es solamente una cuestión de hacer una digamos así dar una visión subjetiva me voy me refiero solamente a uno por falta de tiempo hay más ejemplos cuando en casa de Tupra en el tercer volumen el narrador está obligado a ver los vídeos después de la noche de la discoteca en un momento dado frente a las cosas horribles que está obligado a ver y que sí le afectan por primera vez le afectan porque no está preparado nunca estamos preparados para saber lo que estamos viendo y en un momento dado está a punto de ver se le enseña una ejecución en una playa y su pensamiento y su cuerpo reacciona acudiendo a un cuadro el cuadro que está en el Museo del Prado el fusilamiento de Torrijos de Antonio Gisbert y dice cito pero yo no yo nunca había visto una ejecución más que en las más que en las películas o últimamente en las televisiones que aunque den noticias resultan tan ficticias como el propio cine tres hombres y una mujer a la orilla de un mar esperando quietos de pie con las manos libres estaban perdidos y para qué iban a atárselas una luz de madrugada me acordé al instante de ese cuadro apaisado que está en Madrid Gisbert el pintor o me acudió ese nombre el fusilamiento de Torrijos en Málaga se veía arena y se veían olas quizá algo de paisaje al fondo y nutrido el grupo de condenados y sigue la descripción con algo de éxfrasis pero de repente surge la voz de García Lorca el romance que Lorca inserta en Mariana Pineda relatando contando justamente el fusilamiento de Torrijos y en la obra en el drama de Lorca Mariana Pineda está digamos pendiente de ese relato y por lo tanto se da aquí lo que Benjamin decía justamente la imagen sobredeterminada la imagen dialéctica porque convoca otro tiempo y otro saber se le viene a la memoria y se mezcla a la voz del autor la voz de García Lorca que será también fusilado y por lo tanto hay una mezcla de símbolos y síntomas en toda esta secuencia realmente magnífica de la lectura del cuadro que por otra parte el lector puede ver porque este es otro escándalo una novela tendría que ser ficción que suscita que otros tiempos porque naturalmente lo que uno ve el tiempo o es también portador de espacio y al revés le recuerda otros fusilamientos por desplazamientos semánticos en esa misma playa y la guerra civil y también me acordé de los ejecutados sin juicio con farsas en esas mismas playas de Málaga por quien la tomó más de un siglo después con sus huestes franquistas y moras y con las camisas negras de Roata o Mancini duque de Sevilla su inoportuno título el de quien sembró de cadáveres las orillas y el agua y los cuarteles y cárceles y los hoteles y las tapias unos cuatro mil se dijo y aunque no fueran tantos y sigue un poquito más así que tenemos el tiempo del vídeo el tiempo de Mariana Pineda el tiempo de Torrijos tantos saberes que salen a flote en la imagen abierta de la que hablaba entonces ver realmente no es saber lo cierto es saber muchas cosas a la vez es cruzar síntoma y símbolos y el síntoma es por definición un evento de metamorfosis todo menos la fijeza todo menos la seguridad de lo que se ve en ese cuadro y solo al final solo al final de este tiempo que se toma el narrador para quizá para soportar aquello que está viendo describe lo que está viendo describe la ejecución que el vídeo le está mostrando y enfrente de los ajusticiables dos tipos con metralletas o con armas que se le asemejan no entiendo yo de eso dos tipos encorbatados y repeinados seguro que llevaban pein en el bolsillo como yo como meridionales y al decir dai uno de ellos ambos lanzaron interminables ráfagas dispararon y dispararon derrochando balas como si debieran gastarlas mientras se derrumbaban los cuerpos y también una vez caídos la mujer y un hombre boca arriba y los otros dos de lado se acercaron más siguieron buscaron la verticalidad de las armas la arena daba saltos y parecía que los diera la carne y las ropas modestas de los ya muertos muertísimos sangrando por 20 heridas a cada gratuito impacto y así termina digamos así este momento de visión de una imagen insoportable y sin embargo se hace soportable acudiendo a saberes que el vidente no tenía previsto entonces estamos sometidos a lo que estamos viendo lo que decía Cezanne que en sus cuadros se tenía que notar también el olor del paisaje con los ojos no solamente vemos con los ojos tocamos con los ojos besamos como María Dolce que está besando idealmente la boca del hombre que acaba de ver entonces esta es mi lectura es mi propuesta de lectura volvamos a las a los libros de Javier María llevando mucha atención a lo visible jordi es decir obligate a seleccionar de todo aquello que teóricamente puedes decir sobre Javier Marías o aquello que pudiese tener más o menos interés aquello que creas que puede ser más relevante a la hora de sintetizar por qué vale la pena leer a Javier Marías y diré más no sólo por qué vale la pena leer a Javier Marías sino hasta qué valor incluso compensatorio o hasta gratificante o literalmente enriquecedor y ya lo he dicho antes compensador con respecto a determinadas condiciones del presente particularmente adversas particularmente agresivas particularmente insolentes que hemos de soportar como ciudadanos de una sociedad democrática y moderna y yo he ido hacia una vía de explicación o de propuesta que está quizá en otro lado del que acaba de explicar Eli de Pitarello y he tendido hacia una o tenderé hacia una formulación más abstracta o incluso conceptual quizá porque la concreción de eso mismo está en los relatos de Javier Marías está en las novelas de Javier Marías y por tanto me ha parecido que estos 10 minutos o cuarto de hora que cada uno de nosotros teníamos para proponer qué vemos de verdaderamente valioso en Javier Marías podía concentrarlo ahí y la formulación podría ser algo así como una extraordinaria síntesis y combinación entre la subversión formal y la subversión ideológica la subversión de fondo y como tampoco soy capaz de leer a ningún escritor al margen del lugar en el que nace al margen del lugar en el que vive en el que crece en el que pelea aquel en el que combate en el que se relaciona creo que un buen modo de entender la singularidad novelesca de Javier Marías como escritor pero sobre todo como novelista tiene que ver con la capacidad o con la posibilidad de insertarlo en una etapa de los últimos 30 años de la cultura española 30, 40 da igual donde me parece que no acabamos de tener conciencia de la extraordinaria riqueza que en términos de ficción narrativa y de ensayo literario hemos sido capaces de disfrutar yo tengo la impresión de que un escritor no nace bueno un escritor nace como sea porque los escritores son cosas distintas pero yendo a la descripción de los últimos 30 o 40 años tengo la sensación de que hemos asistido a la germinación a la gestación de unas cuantas voces en el ámbito de la ficción con capacidad para generar narradores propios inventados formalmente identificables y no miméticos ni derivados de otros narradores más o menos previsibles más o menos convencionales o más o menos rutinarios Javier Marías por supuesto está entre quienes fue labrando construyendo fraguando inventando un determinado narrador una determinada forma de narrar para ir a buscar algo que probablemente y si no es así ya lo dirá él no sabía demasiado bien que era pero sí sabía cuál debía ser su mecanismo de exploración de averiguación de conquista de una verdad narrativa y novelesca que no preexistiese al acto mismo de escribir él Javier Marías pero a mí me parece que algo parecido ha sucedido con unos cuantos escritores más perfectamente reconocidos en nuestra sociedad por fortuna que pueden ir desde Antonio Muñoz Molina hasta Álvaro Pombo o Juan José Millás o entre algunos más jóvenes aunque ya tiene 50 años Javier Cercas y lo que yo identifico ahí es una plena conciencia literaria de exploración formal del instrumento del artefacto novela pero esa exploración no es formalista no va a la búsqueda de un determinado aspecto ornamento apariencia decoración de nueva novela no es una búsqueda formal porque necesita esa búsqueda formal esa experimentación esa exploración para ir a alcanzar un determinado modo de sentido y a mí me parece que esa expresión que tantas veces ha utilizado Javier Marías para narrar su modo de concebir la poética de la novela el modo de la novela la herrabundia ese errar sin brújula me parece que es una vista muy fiable de parte de lo que ha sido la conquista de una forma exclusiva de novela yo creo que el lugar en el que se consagra esa exploración el lugar más pleno y maduro y yo lo entiendo como una auténtica obra maestra inapelable desde mi punto de vista me equivocaré o no dentro de 50 años nos dirán que no desde mi punto de vista hoy es así que es evidentemente tu rostro mañana creo que ahí es donde fragua de una manera particularmente vibrante ese mecanismo exploratorio como forma de construcción de la novela pero exploratorio de qué exploratorio de qué únicamente de cómo se construye una novela para mantener la atención del lector y al mismo tiempo no aburrirle pero al mismo tiempo contarle algo interesante no estoy pensando en eso estoy pensando en la exploración de un determinado tema central o mejor dicho de una forma de la obsesión ético-ideológica del escritor que cualquiera de nosotros ha explorado y ha visto muchas veces en los artículos dominicales del país semanal y ahí ha visto a un sujeto activo ideológicamente combativo políticamente con una descarada deliberada insolente propensión a opinar distinto que los demás y a hacerlo sin esconderse y ese articulista esa voz propia de alguien que tiene capacidad de enjuiciar la realidad inmediata y hacerlo insisto de una manera a veces muy acre a veces más sarcástica a veces más leve a veces más caprichosa está también en el novelista pero donde está para mí la magia la magia está en que no estamos escuchando en el artefacto novela al articulista del país semanal estamos articulistas estamos escuchando otra forma retórica del mismo escritor plenamente consciente de que una cosa es el formato o el género articulista donde se puede permitir si Javier me permite decirlo así dar lecciones en el sentido de orientar una lectura determinada o censurar un determinado comportamiento o sonrojarse por las declaraciones de un determinado político o por la proliferación de la banalidad como respuesta común de cualquier político con una alcachofa en la boca todo eso que tenemos a la vista en los artículos de opinión están en sus obras está en tu rostro mañana pero no están igual están como absorbidas como insertas en un mecanismo distinto que es el de la ficción que en su caso me parece que quiere decir una determinada voz narrativa inventada como tal voz narrativa que no deberíamos o al menos yo prefiero no confundir con un señor que se llama Javier Marías sino con el personaje narrador que inventa un señor que se llama Javier Marías y creo que Tu rostro mañana es seguramente o seguramente yo lo creo así la novela en la que mejor fragua esa combinación de subversión de la forma voy a intentar inventarme un modo propio de escribir novelas y la subversión ético-ideológica de quien no renuncia a expresar puntos de vista radicales heterodoxos violentos antipáticos insolentes sobre el modo de vivir de la ciudadanía contemporánea pero insisto una cosa es o de la sociedad contemporánea una cosa es escucharle en el país semanal y otra cosa es escucharle en la construcción de una voz narrativa que naturalmente se fragua precisamente a través de la construcción de esa subversión ético-ideológica ¿de qué hablo cuando hablo de subversión ético-ideológica? de la búsqueda de la verdad es decir de la imposibilidad de la búsqueda de la verdad lo ha mencionado me parece Julio en la entrada de la Julio Ortega en la entrada de la presentación la incertidumbre como tema la incertidumbre como obsesión como ansia pero también como ansia sin solución como como fijación que jamás encontrará reposo y eso me parece que en buena parte puede haberlo no digo heredado porque las cosas se heredan si uno desea o no al menos culturalmente pero si puede haberlo aprendido y redirigido re 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 elaborado perfecto gracias Elide a partir de Julián Marías y naturalmente ¿cómo? rebusquitado hombre no rebusquitado no metabolizado que es mucho más bonito ¿qué te parece? metabolizado metabolizado a partir de lecciones muy explícitas de Julián Marías pero insisto en que también de Ortega es decir no descansar en una verdad provisional que uno finge que es definitiva no relajarse ante la certeza de que uno ah ya lo tengo será mentira será mentira en sus novelas sucede constantemente eso y esa es una lección radical esa es una auténtica lección radical ¿por qué? porque activa la capacidad de sospecha de recelo de conjetura de hipótesis del lector porque las novelas de Javier Marías avanzan así a base de hipótesis de conjeturas de sospechas de cálculos de condicionales de manera que estamos asistiendo a un proceso de pensamiento en marcha incesante y mejor aún sin solución sin llegar a una conclusión inequívoca o fatal o terrible porque ni en la ficción ni en el pensamiento en el pensamiento al menos en términos de honestidad radical existe la convicción o la tranquilidad o el consuelo de haber llegado a verdad alguna de manera que esa es la subversión y esa es la lección la lección tan enfadosa tan antipática que estoy proponiendo con respecto a lo que uno puede disfrutar con verdadera intensidad releyendo si la ha leído o leyendo por primera vez una novela extensa plena magistral desde mi punto de vista como Tu Rostro Mañana cuando a veces nos abruman con discursos sobre la banalidad de la cultura la trivialización del saber el que nadie hace caso de los más sabios los más relevantes los más creativos yo me pregunto carambas que debe estar pasando en este país para que simultáneamente Javier Marías sea uno de los escritores más relevantes del presente más vendidos más populares más oídos o Javier Marías es tonto o lo somos nosotros y como eso seguro que no es así a lo mejor estamos exagerando los discursos sobre la banalidad y la trivialización del saber público difundido popular como organizar una mesa sobre sus novelas el 16 de julio en el Instituto Cervantes con la sala llena ¿qué quiero decir con eso? que a lo mejor una parte de la compensación que podemos obtener es explotar a los excelentes escritores que tenemos cerca y explotarlos quiere decir ser capaces de disfrutar con ellos para compensar aquello de lo que no podemos huir que es el presente siniestro de la situación política actual en el gobierno del Estado y como yo vengo de Cataluña también del gobierno de la Generalitat de Cataluña nada más y muchas gracias Jaike Charm bueno mi contribución a esa mesa es un resumen de mi libro El ser y el tiempo en Javier Marías que publiqué en febrero yo me enfoco o ofrezco una lectura filosófica y yo creo que voy un poco en contra de lo que dice Jordi de tres novelas de Marías Todas las almas negras vale el tiempo y tu rostro mañana yo trato estas tres novelas como una sola obra que denomino el ciclo de Oxford justamente porque la ciudad de Oxford o en la ciudad de Oxford ocurren muchos de los eventos de estas novelas vividos o recordados porque reaparecen muchos personajes y también porque las une una sola voz narrativa que más tarde en tu rostro mañana se llama Jaime Deza entonces ¿cómo es que una alemana que vive en los Estados Unidos cambia sus estudios aprende otro idioma gracias o por culpa de la obra de Javier Marías que es lo que pasó en mi caso la obra de Javier Marías es clásica ya y como toda obra clásica también es moderna es clásica por la alta calidad de su escritura y por los temas universales que trata y es moderna no solo porque haya participado en los juegos literarios de las últimas décadas sino porque en ellas se expresan y reflejan muchas de las preocupaciones y experiencias que están marcando la actualidad no solamente la de España sino en el mundo general estas características clásicas y contemporáneas conviven en su obra con naturalidad encajan y se complementan yo quería resaltar esta fusión de lo clásico y de lo moderno es decir tratar los aspectos intemporales a la vez que demostrar su relevancia actual situando su obra en lo que se considera hoy día el agotamiento o el fin del postmodernismo desde luego parece contradictorio querer resaltar la relevancia actual de una obra usando como soporte teórico la obra de los filósofos de otro siglo sin embargo mi selección de Bergson y Heidegger no ha sido gratuita primero yo creo que el tratamiento del tiempo y la búsqueda de conocimiento por vía del arte ambos característicos de la obra de Marías invitan a una lectura filosófica de su obra la razón principal sin embargo es que sobre todo en los últimos años Bergson y Heidegger se están redescubriendo como pensadores más afines a nuestro siglo que a su propia época cuando empecé a leer textos críticos sobre la obra de Marías me llamó la atención que se presentaba su herrabundia casi siempre como una estrategia de deconstrucción del saber absoluto es decir de su imposibilidad por otro lado noté que se mencionaban a menudo aspectos filosóficos de su obra desde el ser arrojado de Heidegger y sobre todo el tiempo bergsoniano pero sin elaborarlos más por esto quería demostrar analizando estos mismos aspectos como Marías trasciende el contexto postmoderno gracias a las particularidades de su pensamiento literario es decir en vez de la fragmentación y la deconstrucción por ejemplo me he centrado en la interconectividad los nexos y confluencias bergsonianos del tiempo o en vez de la desconfianza del lenguaje y las limitaciones de la escritura me han interesado más el poder de la invención literaria y el potencial de logos estimado por Heidegger como un lugar de congregación desde luego en 15 minutos no es posible resumir todo el libro así que voy a resumir rápidamente el capítulo 1 para mí tiene menos interés el primer capítulo es más una concesión al mundo académico me obligaron a hacerlo y es porque en este capítulo sitúo a Javier Marías en el contexto nacional en España el principio de su carrera como escritor novísimo yo sin embargo yo prefiero leer literatura como lo sugiere André Gide como si me hubiera llegado una botella por el mar hasta sin nombre del autor en el capítulo 2 dedicado al tiempo bergsoniano uso los modelos de la memoria y de la percepción de Bergson para analizar la estructura del ciclo de Oxford para Bergson y este ha sido uno de sus aspectos más valorados por sus críticos actuales la percepción y la memoria funcionan de acuerdo con una cosmovisión que comprende el universo como un organismo compuesto de partes interconectadas e inseparables cuyo sentido o esencia si se quiere no se encuentra en el interior de cada parte sino dentro de los puntos de contacto con otras Bergson dice que el mundo no es el mundo es un y y en Marías esto se refleja no solamente en la estructura de sus novelas en las muy comentadas arrabundias la circularidad o repeticiones de pasajes con variaciones sino además y sobre todo en la construcción de cada imagen que ya ha comentado Elidio Pitarrello estas imágenes y no importa si son observadas o imaginadas por el narrador funcionan como almacenes del tiempo ya que albergan simultáneamente pasados presentes futuros propios o ajenos reales o posibles lo que Juan Benet llamaba cúmulos Ahora bien relacionado con esta cosmovisión de Bergson el elán vital o la fuerza o ímpetu vital bergsoniano es otra de las ideas por las cuales sus lectores hoy día como Al-Sahí consideran al filósofo un pensador más relevante para el siglo XXI que para su propia época para los desafíos de nuestra actualidad la idea de un tiempo comunal o compartido en vez de subjetivo o relativo tiene fuertes connotaciones éticas en Marías igualmente esta intramemoria recuerda que los destinos están interconectados que un pasado ajeno puede cumplir la función de una prefiguración de un posible futuro o pasado propios como dice Deza al final de la primera entrega de tu rostro mañana y cito no hay nadie que no está emparentado en algún aspecto con alguien que atravesó ya el mundo que no tenga con algún otro lo que Willa llamó afinidades nadie hay sin ningún vínculo ni lo hubo nunca sino nexo de destino para Bergson saber descifrar esta multiplicidad de tiempos contenida en el tiempo presente depende de la facultad de la intuición y del don de la observación intuición y no intelecto ya que como explica el filósofo el intelecto nos interpone un velo entre el pasado y el presente de esta forma nuestra acción o reacción es más rápida y eficiente Bergson dice que la vida mira siempre hacia adelante para poder actuar la intervención del intelecto es necesaria mientras que la contemplación y la acción son incompatibles pensando en los narradores de Marías conviene también recordar la distinción que hace Bergson entre vivir y existir ya que ellos los narradores son ante todo observadores más que actores y tienden a mantenerse al margen de la vida de los demás vivir para Bergson implica centrarse en el acto y existir centrarse en la contemplación y por tanto ser consciente en cada momento de la insistencia del pasado en el presente y de las posibilidades que preparan el futuro la facultad intuitiva y el don de observación le permiten a Deza penetrar el velo del presente y ver los múltiples tiempos contenidos en una imagen o en rostro que es su labor de intérprete Marías noveliza pues la idea de Bergson que por medio de la contemplación intuitiva es posible acceder al tiempo múltiple Bergsoniano y cito de la novela todo está ahí a la vista en realidad todo es visible basta con atreverse a mirarlo un solo instante encierra el germen de muchos años venideros y casi de nuestra historia entera un rostro o una imagen que almacena la multiplicidad del tiempo es lo que Bergson denomina imagen memoria la actualización de todos los tiempos en el presente para mí las novelas de Marías son sobre todo esto una serie o cadena de imagen memoria interconectada cuyo significado se amplía al igual que una bola de nieve que crece y acumula más capas en su trayectoria por esta razón en Marías no se trata tanto de la recuperación de un tiempo perdido como en Proust sino de la recuperación o construcción de un significado o de significados múltiples el mejor ejemplo de imagen memoria y para mí son unas de las mejores páginas que he leído son las que cierran las tres entregas de tu rostro mañana cuando Jaime Deza reconoce a Costardoy en las calles de Madrid esta última imagen de Costardoy sujetando el caballo con su mano en guante es un cúmulo de una complejidad asombrosa y que resume todo el ciclo de Oxford y hasta trasciende la obra Bergson diría que esta imagen final está empreñada de tiempos pero aún más de lo que está a la vista el narrador y con él su lector reconoce ahora todos los nexos y posibles relaciones dinámicas entre los tiempos los de Costardoy y los propios es decir que el mundo novelesco de Marías se explica por medio del universo Bergsoniano siendo ambos un organismo indivisible de partes interconectadas en cuyos puntos de contacto y conexiones se genera el sentido del ser en un tiempo múltiple y compartido mientras que la obra de Bergson ofrece herramientas útiles para explicar la estructura del tiempo en el ciclo de Oxford el pensamiento de Heidegger permite analizar la experiencia metafísica del tiempo en estas novelas mi análisis heideggeriano está dividido en dos partes la primera aplica conceptos desarrollados en ser y tiempo como Dasein estar ser en el mundo ser con el otro ser hacia la muerte o sea el Heidegger más conocido la segunda parte se enfoca en el pensamiento literario de Marías su actitud hacia y su uso particular del lenguaje al que comparo con el pensamiento poético de Heidegger explicado en su obra tardía uno de los puntos de encuentro entre Heidegger y Marías que veo es el papel o poder que ambos conceden al proceso creativo o la invención como un proceso de descubrimiento la escritura de Marías es un ámbito en que se funde ficción y filosofía y Heidegger solo desde el otro lado usa el ámbito de la ficción para ilustrar sus ideas filosóficas o además considera directamente la invención literaria por ejemplo en Reina María Rilke como vía al conocimiento para Heidegger el pensamiento es un acontecimiento mientras que el acto de pensar se define como un estar a la espera el objetivo para él no es explicar el mundo y sus enigmas sino demostrar que el mundo es fragwördisch o sea digno de ser cuestionado e interrogado en su ensayo ¿qué quiere decir pensar? Heidegger habla de la necesidad de repensar el acto mismo de pensar y lo define también como un cuestionar caminar detenerse pausar volver para así hacer camino por lo tanto se reconoce hoy día el valor de Heidegger como un pensador del siglo XXI o como dice uno de sus críticos Halliburton there is no one like him otro crítico de Heidegger llama al filósofo un caminante incansable por lugares sombríos lo que evoca desde luego lo que Lide Pitarrello llama la estética de la desorientación de Marías o el propio autor un instalarse en la errobundia tanto para Heidegger como para Marías el objetivo de su pensamiento poético o literario no son los resultados sino la experiencia misma la cual nos permite ver el mundo desde nuevos ángulos y perspectivas si para Bergson la contemplación y la intuición sirven para descifrar la multiplicidad del tiempo para Heidegger es el lenguaje mismo que sirve de fuente de conocimiento del mismo modo en Marías gracias a su desconfianza en el lenguaje los narradores que también son traductores ponen a prueba cada palabra exploran su origen piensan en sus posibles traducciones y connotaciones que acogen según otros contextos lingüísticos o culturales en este proceso exploran o hasta se inventan posibles etimologías de las palabras pero tampoco se trata de invenciones gratuitas o casuales ya que en éstas se descubren o desocultan nuevos significados el pensamiento literario de Marías anima a su lector a detenerse con él y prestar atención a las posibles implicaciones y repercusiones de cada palabra por esta y otras razones la obra de Marías ya no es posmoderna porque trasciende las limitaciones del lenguaje la desconfianza en el lenguaje evidente en su obra es siempre un punto de partida y no el punto de llegada en carta al humanismo Heidegger apela a la liberación del lenguaje de los confines de la gramática para poder convertirlo en pensamiento libre del mismo modo el lenguaje en Marías no es instrumento del pensamiento sino que es pensamiento y como tal es siempre performance por esta razón tuerce la sintaxis o sacrifica a primera vista la claridad la preferencia sintáctica de Marías refleja por lo tanto siempre un esfuerzo de aproximación a veracidades muy parecida al concepto de Aletheia de Heidegger un desocultamiento dinámico de significados que se insinúan evocan por vía de circunlocuciones oraciones subordinadas paréntesis incisos y el uso de los muchos o o de los muchos sin embargo y de los muchos quizá de hecho Heidegger le concede a la palabra quizás el valor de un clave de acceso que abre caminos y puede hacer visible el claro del bosque para el filósofo una de las metáforas de Aletheia curiosamente otras metáforas que usa son la espalda el rostro y el horizonte como escribe Heidegger en sus ensayos recogidos en caminos del bosque Wahrheit geschieht en dem sie gedichtet wird o sea la verdad acontece inventándola encontramos la misma idea elaborada en varios textos de Marías en la magia de lo que pudo ser desde luego en Negras para el tiempo y en la huella del animal donde Marías explica que la palabra inventar deriva de la palabra latina invenire que también significa descubrir del mismo modo Heidegger demuestra con su lectura de un pasaje de Rilke y cito de Caminos del Bosque que todo fabular es en su fundamento un pensar ver implica fabular e implica pensar y así el pensar puede ser acontecimiento Heidegger explica esta idea por medio del aparente parentesco completamente inventado por él de la palabra aignen que es acontecer y a oignen una palabra que completamente inventada también que significa literalmente acoger con el ojo lo que explicó también Heidegger y también por el parentesco de Blitzel relampaguear y blicken mirar ver fabular pensar se compara a un relámpago que ilumina y descubre el sentido del mundo y del ser en su totalidad por medir esos nexos y conexiones y futuras posibilidades de nuevo los árboles que dibujan el claro del bosque pero siempre en este juego y contraste de ocultamiento y desocultamiento al respecto Heidegger escribe y cito de Técnica y Giro que relampaguear es según la palabra y la cosa mirar en la mirada y siendo mirada el ser entra en su propia luz Asimismo el último encuentro entre Deza y Custardoy nobiliza esta idea a la perfección justo antes de reconocer en la imagen memoria la multiplicidad del tiempo el narrador de tu rostro mañana escribe que y cito y de pronto se me cruzó como un relámpago una imagen como un relámpago por breve no por fulgurante era aterradora y náusea abunda y sórdida y fue como un trueno que despedaza callando El acontecimiento que sigue a este relámpago son todas las conexiones nexos los de otros los suyos propios y así se resume se condensa y se da sentido a todo el ciclo de Oxford para Heidegger esta sería la idea de horizonte abrir horizonte establecer un diálogo entre la obra de Bergson y Marías entre el pensamiento poético de Heidegger y el pensamiento literario de Marías me ha permitido además de analizar el ciclo de Oxford contribuir a la presente actualización de la obra de ambos filósofos teniendo en cuenta los temas y preocupaciones específicas del discurso actual en las últimas décadas gracias a la globalización y las innovaciones tecnológicas hemos experimentado un notable cambio en la manera de pensar y ver el mundo estos cambios del zeitgeist son evidentes no solo en la literatura en el arte moderno nos sirven de ejemplo los fotomontajes de Sarah Harrison titulados El viaje del Beagle con referencia a un nuevo darwinismo que sugiere que la construcción de la identidad hoy día es el resultado de itinerarios por el tiempo por el espacio del contacto con él lo otro y menos la consecuencia de raíces o herencias en la crítica del arte tenemos como ejemplo la estética relacional o estética de relaciones y el radicante de Nicolas Bourguio en la sociología el enfoque en la fluidez del mundo elaborada por Sigmund Bauman en la antropología el cambio en la percepción construcción y práctica del espacio observado por Michel de Serteau y Marc Auger en la filosofía la multiplicidad la hibridez la indeterminación ontológica la autoreflexividad y la relevancia del otro en la construcción del propio ser tratado en Jürgen Habermas y en Cuame en Cineapia entre otros según muchos pensadores y críticos actuales son estos los rasgos más salientes de nuestra actualidad y los que han reemplazado el estatismo los esencialismos y también su consecuencia natural la deconstrucción y el nihilismo anteriores muchas de estas mismas ideas preocupaciones y críticas están muy presentes en la obra de Marías y también en el pensamiento de Bergson y Heidegger tomemos como algunos ejemplos la interconectividad del mundo en Bergson Duré y Lombital o la construcción de la identidad definida como temporalidad o espacialidad pendientes de la interacción con otros el estar hacia la muerte estar con el otro de Heidegger la idea de Dasein misma como un existir que implica un abrirse hacia el mundo y la sustitución de verdad por Aletheia un proceso de desocultamiento por vía del arte y también el potencial del lenguaje como un lugar de encuentros el poder de la palabra como una fuente de invención que también es descubrimiento el Dichter y el Logos de Heidegger para concluir el objetivo de mi libro ha sido demostrar el potencial de la filosofía para leer y analizar obras de ficción y por esta vía resaltar la relevancia de Javier Marías como un escritor y pensador clásico y también moderno en cuya obra se reflejan y expresan las complejidades y desafíos de nuestro tiempo Juan Luis Eberián para cerrar este ciclo Buenas tardes bueno yo no soy ningún experto como los que hay aquí sobre la obra de Marías conocí a Marías hace más de 40 años yo creo no me acuerdo si él asistía junto con su primo Ricardo Franco a las meriendas en casa de Antonio Tobar junto con José Luis López Aranguren y su padre Julián Marías a las que yo asistía frecuentemente ahí aparecían los Marías y los Franco de vez en cuando y soy lector de Marías soy amigo de Marías soy compañero de Marías en la academia y soy editor de Marías pero no soy un experto en Marías aunque me apasione leerle de lo que decía Jordi Gracia respecto a la existencia de una escuela de escritores propios o identificables como tales yo estoy completamente de acuerdo con él pero sin menospreciar a los otros que ha citado yo pondría de relieve una característica de Marías que es es un escritor cosmopolita y es probablemente el escritor actual español con más presencia en el mundo internacional en el espacio de una semana hace poco tiempo estaba yo en la universidad de Brown y allí estaba Heike que participó conmigo en un ciclo sobre la transición y la transición en la obra de Julián Marías de Javier Marías pero a la semana siguiente en la universidad de Princeton estaba yo en la cátedra de literatura española y portuguesa junto con la editora de Javier Marías de Philip Ross y de otros muchos grandes escritores en los Estados Unidos y me hablaba de Javier Marías quiere decirse que este este aspecto de Marías como escritor total como escritor universal lo tienen muy pocos no solo escritores españoles para que hablar de los políticos o de los científicos yo creo que hay un paletismo todavía demasiado evidente en nuestra sociedad hay un regreso al paletismo a la verdadera España a la España profunda que nos hace que nos empobrece como ciudadanos del mundo y yo creo que Marías tiene esa capacidad de ser un escritor diferente quizás un poco extrañado a su propio país como lo era Cortázar como lo era Juan Goytisolo como lo era Blanco White pero a diferencia de ellos él vive en su país y le preocupan las cuestiones de su país bien la segunda cuestión que quería decir es que cuando me llamó Julio por si quería participar en este acto inmediatamente le dije que sí primero porque era un acto de homenaje y de celebración de la lectura de Javier segundo porque me lo pedía Julio y tercero porque era en el Instituto Cervantes pero yo estaba en ese momento haciendo un trabajo sobre el oro del rin y me estaba leyendo el libreto de Wagner de la tetralogía del oro del rin y entonces le dije solo bueno no una condición pero sí un ruego quiero hablar de los enamoramientos porque cuando me habló de Javier Marías en el momento que yo estaba leyendo la Valkiria pues pensé que hablar del amor y de la muerte en la obra de Marías era quizás una buena oportunidad entonces hice un pequeño texto sobre la cuestión me van a permitir leerlo porque hablar de improvisar sobre el amor y la muerte pues tampoco es una cosa que me resulte muy fácil solo me aparezco a los consagrados a la muerte esta confesión de Brunilda a Segismundo sirve de prólogo a una historia de amor y destrucción que culminará en el ocaso de los dioses Brunilda mensajera de la muerte de los héroes se ve castigada a perder su condición de ángel glorioso su degradada existencia no la llevará en pero a la muerte sino a la resurrección futura en brazos de su amado la saga Wagneriana sobre el oro del rin nos interna en un escenario en el que amor y muerte son cara y cruz de una misma moneda en el que la violencia de los dioses se confunde con su ánimo clemente y los celos constituyen una expresión más de la influencia que ejercen sobre los hombres la historia responde antes que nada a la efervescente congoja de un amor repetidamente traicionado por su propia existencia y como no reconocer en las llamas que protegen a la antigua virgen del asalto de cualquier depredador el fuego helado de los versos de Quevedo cuando define el amor como un ser en todo contradictorio de sí mismo la valquiria nos recuerda que el amor es un acto de dominación sobre el otro y por lo mismo un acto de sumisión también un diálogo brutal casi agónico sobre el que se edifica la condición humana en el que la bondad se torna ira y la dulzura argucia a la hora de defender la posesión del amado y en donde finalmente la muerte parece ser la única residencia posible e inmutable para quienes se entregan al otro sin prejuicios ni condiciones estaba yo inmerso en la lectura del libreto de Wagner cuando Julio Ortega solicitó ya lo he contado mi presencia en este acto homenaje a la literatura de Javier Marías quiero le dije hablar de los enamoramientos la novela de Javier que basada en un hecho real constituye una reflexión casi metafísica sobre el significado de la muerte y su relación con la pasión amorosa porque esa es probablemente la distinción nada sutil entre el amor mismo y el acto de enamorarse la excitación como dice nuestro ya venerable diccionario de la Real Academia no del amor en sí sino de la pasión del amor la distinción entre amor y enamoramiento dio lugar precisamente a un libro de Francesco Alberoni escrito ya hace más de tres décadas que batió récords de venta en casi todo el mundo su tesis todavía vigente es que el enamoramiento comporta una voluntad un esfuerzo por la conquista del objeto o del ser amado cuyo mayor atractivo reside en sus diferencias respecto a nuestra propia identidad enamorar a alguien o enamorarse de alguien es en definitiva un acto de violencia sobre cuyas indeseadas consecuencias la razón suele avisarnos en pugna con lo que equivocadamente llamamos sentimientos y tiene mucho más que ver a veces con la voracidad de los sentidos en el catecismo aprendimos que las potencias del alma eran para los tomistas memoria inteligencia y voluntad la pugna irresolube entre esa tríada de poderes que en cierta medida reproduce la trinidad divina es el argumento principal de cualquier acto de amor demasiadas veces por no decir siempre la imposible victoria de uno de ellos sobre los otros queda saldada en la sublimación de la muerte de donde no se regresa jamás mi fascinación por el libro de Marías de quien ya ha dicho que soy amigo y lector pero en ningún caso experto proviene de la reflexión insistente que sobre este tema aunque sin definirlo en todos sus perfiles aflora a partir de la narración de un hecho real que inspiró el argumento de la novela el homicidio al parecer fortuito e inexplicable de un ciudadano corriente Miguel Desvern padre de familia y profesional de éxito por un abrecoches vagabundo un gorrilla como él dice como le dice Marías que solo dejó de ser invisible para el resto de la sociedad a partir de su mortífero asalto deshojando la margarita del misterio oculto bajo ese hecho por lo demás relativamente frecuente en el ajetreo de cualquier gran ciudad Javier convirtió el relato en una reflexión personalizada sobre el significado del fin de la existencia la improbabilidad de la resurrección y sobre todo la inconveniencia de la misma lo hizo como siempre utilizando una elegante distancia en su prosa digna de un Dickens español los diálogos de sus protagonistas parecen extraídos de las discusiones brillantes de cualquier club inglés y es imposible no reconocer cuando menos discretas influencias pico y llanas en su descripción del profesor Francisco Rico ocasional visitante de la viuda de la víctima en la novela pero sobre el rigor estético del libro emerge la meditación fundamental acerca de la obligación que tienen los cadáveres de permanecer para siempre en sus tumbas la imposibilidad de su regreso y su destino de ser condenados de forma inevitable al olvido de los suyos estábamos acostumbrados a que la literatura nos hablara de la muerte como fracaso o como triunfo como destino o como castigo o también como condición natural y necesaria de la vida misma como una parte de la vida misma pero no como un acto fundamentalmente social frente al drama individual que comporta y que es en gran medida a lo que se ve reducida en la novela de Javier no somos tanto nosotros los que morimos sino que nos mueren los demás morimos para los otros más que para nosotros mismos y esto último por cierto solo durante un periodo mucho más breve del que nos gustaría reconocer de cada acto de destrucción surge así un nuevo elemento de creación como si el río de la vida no manara de las fuentes de la eternidad sino de la semilla de la propia muerte uno de los protagonistas del libro comenta que en realidad lo importante de las novelas no es lo que pasa en ellas porque dice se olvida una vez terminadas lo interesante añade son las posibilidades e ideas que nos inoculan de la lectura de los enamoramientos me quedó a mí la impresión de que su protagonista se esforzaba por imponer su raciocinio alimentado por una admirable erudición literaria que antepone a cualquier que antepone a este raciocinio a cualquier esfuerzo de la voluntad en el acto de amar su enamoramiento es desde luego una pasión pero contenida pasión contenida por la modernidad de pensamiento de quien la padece por sus convenciones personales de respeto al otro y por la protección de su propia intimidad frente a la rebelión de la valquiria contra el poder divino de su madre María Dolce opta por la sumisión de los sentidos al ejercicio de la inteligencia no en vano se la define en la novela como la joven prudente pero al final traiciona sus principios morales en el homenaje al mínimo extertor que le produce el roce con la piel del ser amado ese es el instante en el que la pasión tanto tiempo retenida y atormentada parece desatarse en su ánimo de mujer repleto de dudas y de contradicciones otra huella para mí indeleble que me dejó el relato es su permanente alusión a las cimas literarias a las que desde muy joven se vio encumbrado Javier Marías Shakespeare no se puede entender a Marías sin comprender a Shakespeare Balzac Dumas Kitz honran con su presencia las reflexiones de María y de su amante hasta el punto de que ellos mismos y sus personajes Macbeth el coronel Colbert el mosquetero Atos acaban por formar parte con el lector del público asistente a la grima verbal que entre todos se establece se trata aquí del mejor Marías en estado puro un escritor culto cosa tampoco tan frecuente erudito incluso sin la pedantería académica ni la soberbia profesoral a la que otros nos tienen acostumbrados capaz de repetir una y otra vez la misma frase el mismo pensamiento la misma observación como en un ritornelo musical en el que la abertura se reproduce una y otra vez en los diversos temas recordándonos que la versatilidad y la diversidad de la obra conduce antes o después a una inexorable simplicidad y en ella se aposenta el canon de la belleza en definitiva el amor como ejercicio de poder como expresión singular y hasta cínica del propio egoísmo la muerte como liberación o como castigo la impunidad revestida de perdón fueron las inquietudes inoculadas en mí por los enamoramientos seguramente Javier pasará la historia de la literatura ha pasado ya por tu rostro mañana antes y después que por ninguna otra de sus obras pero yo escogería su relato sobre la muerte de Miguel Desver o de Ver porque se llama de las dos maneras a la hora de salvar algún libro del incendio de mi biblioteca para poder reflexionar con su lectura sobre lo vulgar de nuestras vidas y lo indeseable de su reencarnación y para disfrutar también de una de las mejores prosas imaginables de los escritores españoles de nuestro siglo nada más y muchas gracias Javier Marías bueno antes de nada muchísimas gracias a la Universidad de Brown en Providence en el Instituto Cervantes por su hospitalidad y por supuesto a cuantos han intervenido Jordi Gracia Lide Pitarello Julio Ortega organizador o autor de este de este encuentro Heike Charm y mi compañero de la academia y jefe periodístico creo creo que aún lo sigue siendo de lejos Juan Luis Tebrián lo que pasa es que me han dejado un poco aturdido con lo cual con lo cual no sé muy bien qué debería decir en fin la verdad es que cuando uno escucha en fin en alguna otra ocasión en alguna otra ocasión y es testigo lo puede testimoniar Elide Pitarello por ejemplo en que en fin hace unos cuantos años recuerdo que hubo unos encuentros en la ciudad suiza de Neuchatel sobre en fin hablar de mi obra me parece ya incluso mis libros sobre mis libros lo de mi obra casi me parece me parece en fin que da vergüenza incluso decirlo sobre mis libros y demás y bueno fui invitado a estar allí durante dos o tres días y estaba muy ocupado haciendo una novela nueva y además me pareció que cuando se habla de uno o de lo que uno ha hecho pues es mejor no estar presente no solamente para que los que hablan tengan toda la libertad del mundo para decir lo que quieran incluso insultar y tal si se tercia sino porque bueno también uno mismo pues siente un poco de pudor cuando oye hablar de lo que ha hecho la única ventaja digamos contra ese pudor o el único remedio contra ese pudor en el caso de hoy mismo en que sí he estado presente es que cuando cuando oigo hablar a estas personas tan preparadas tan perspicaces con una formación en algún caso de tipo filosófico de tipo filológico de tipo ético de tipo crítico pues muy superior a la que yo creo tener pues cuando los oigo hablar en cierto sentido tengo la sensación de que realmente no hablan de mí ni ni siquiera de lo que yo he hecho ni siquiera de las de las libros o de las obras que yo he hecho me parece que están hablando de Heidegger o de o de Berzón o o de o de Wagner incluso y no tanto realmente de mí con lo cual llega un momento en el cual en medio del aturdimiento pues uno piensa bueno todo esto en realidad no va conmigo están equivocados están en un error yo lo sé pero todos ellos están en un error no en lo que dicen que probablemente sea mucho más agudo de lo que yo mismo podría jamás decir sobre esos textos digamos que sé que han salido de mi vieja máquina Olimpia mi vieja máquina de escribir Olimpia ¿no? pero digamos que tengo una cierta sensación de ajenidad al respecto porque la propia actividad que yo llevo a cabo y que la llevo a cabo desde hace 42 años si hablamos de la primera novela que publiqué que fue en 1971 pues aún tengo una duda que recuerdo me parece recordar que no estoy seguro si fue en una crítica por escrito en una crítica publicada entonces o si fue en persona en una carta o quizá me lo preguntó personalmente Pérez Gimferré el poeta también compañero de la academia Pérez Gimferré quien creo que fue al hablar de mi segunda novela que se publicó en 1973 es decir hace exactamente 40 años aunque aunque el pie de imprenta dice 1972 el libro no estuvo en las librerías hasta el 73 pues recuerdo que me dijo o lo escribió en una crítica dijo no sé tengo la duda de si eres pongamos que me lo dijera a mí ¿no? de si eres meramente un intuitivo o si sabes lo que estás haciendo y yo ¿eh? que espera puro que no ha cambiado en 40 años no ha cambiado y debo decir que esa pregunta que se hacía o que incluso me hacía Gimferré en 1973 es una pregunta que aún me hago yo mismo es más si tengo alguna algún esbozo de respuesta sería más bien que seguramente sí soy un intuitivo y no sé lo que estoy haciendo lo que pasa es que al mismo tiempo a veces pienso bueno entonces ¿qué es lo que sucede? porque para mucha gente inteligente y probablemente incluso para mí mismo una vez que he terminado cada una de mis novelas una vez que las he terminado no mientras las escribo entonces parece como si sí supiera lo que estoy haciendo o por lo menos lo que he concluido en alguna ocasión he dicho que yo realmente entiendo mis libros una vez que están terminados es una manera piadosa de decir que los que 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 me pierdo un poco menos una vez que ya están terminados y digo ah entonces trataba de esto me doy cuenta un poco más que mientras los voy escribiendo pero a veces me pregunto ¿realmente finjo finjo saber lo que hago o es más bien que me obligo a saber lo que hago una vez que lo he hecho o incluso me obligo al escribirlo digamos a que aquello que era bastante intuitivo durante todo el largo proceso de la escritura acabe por tener sentido acabe por ceñirse digamos a lo que inicialmente fueron tanteos o inicialmente fueron arbitrariedades o fueron caprichos a mí me ha ocurrido como lo he contado muchas veces la expresión errar con brújula que ha salido aquí mencionada más de una vez y sobre la que yo he hablado en numerosísimas ocasiones es una manera de componer digamos que tiene que ver que sería la contraria de la de por ejemplo nuestro también compañero de academia Mario Vargas Llosa el cual o también la de Arturo Pérez Reverte según dicen ellos pues antes de empezar a escribir antes de empezar el proceso propiamente dicho de la escritura pues normalmente saben perfectamente todo lo que va a ocurrir tienen toda la documentación que necesitan para el texto ya recopilada saben que va a pasar lo que le va a ocurrir a cada personaje quien va a morir quien va a vivir en la novela etcétera etcétera y en cambio yo siempre he dicho que si yo supiera todo eso probablemente no escribiría ninguna novela porque si lo supiera de antemano me parecería aburridísimo hacerlo y diría bueno para qué lo voy a hacer si ya lo sé por eso me parece que en el proceso de la escritura hay un proceso no solamente de averiguación como también se ha recordado que yo he dicho más de una vez y recordando la etimología de la palabra inventar que también quería decir averiguar o descubrir no solamente averiguo a la vez que escribo sino que también decido improviso decido sobre la marcha digamos a la vez que escribo yo recuerdo perfectamente más de una ocasión haber estado cerca del final de una novela y todavía no haber decidido si iba a morir un personaje o quizá este otro o quizá nadie o quizá varios entonces una vez que la novela está concluida y una vez que existe por ejemplo esa novela desde 1986 que es el hombre sentimental bueno parece como a mí mismo y a quienes la hayan leído les debe parecer imposible que pudiera haber otra resolución u otra muerte que la que se produce y sin embargo yo estaba perfectamente recuerdo perfectamente haber tenido haberme plantado un día ante la máquina y decir bueno y ahora ¿mato a alguien o no? a este o al otro o a esta o a la de más allá no sé ese tipo de cosas realmente ocurren es decir y es lo que a mí me en ese sentido a veces pienso bueno finjo que realmente sé lo que hago o quizá es que me obligo a que una vez que decido lo que hago por ejemplo matar a un personaje entonces me esfuerzo a que eso parezca necesario parezca lógico parezca lo que tenía que suceder tal como era esa novela en cierto sentido es como si uno se obligara a convertir lo arbitrario lo caprichoso lo tangencial en en algo finalmente necesario en atar digamos los cabos que uno deliberadamente tenía completamente sueltos desde el primer momento hasta casi el último incluso ¿cómo se produce eso? si se produce y la verdad es que en ese sentido debo decir que no he solido yo he tenido críticas muy negativas también como todo el mundo a lo largo de los años de mi carrera pero digamos que no se me ha solido hacer la de que al final todo está mal resuelto y en el caso concretamente de Tu Rostro Mañana sobre la que he hablado bastante Jordi Gracia pues era un libro tan largo y se abrían tantas y tantas cosas que realmente llegó un momento cuando estaba ya en el tercer volumen y más largo de los tres con diferencia un momento en el que dije bueno pero como este sí va a ser imposible es que ni siquiera me acuerdo de lo que he dicho llevo ya llevo ya tantos años escribiendo este libro que es que en un libro de dimensiones llamémoslas normales como Corazón Tan Blanco o Mañana la Batalla Piensa en Mí que tenían entre 300 y 400 páginas o algo así bueno pues mi memoria también era más joven pues mi memoria daba para recordar lo que había dicho lo que no había dicho lo que había contado lo que no había contado pero en este otro llegó un momento como no utilizo ordenador ya sé que si al ordenador se le da una tecla diciendo lluvia pues aparece donde dijo uno que llovía en todos los sitios donde llovía en fin de la novela pero no es mi caso con lo cual digo un momento en el cual dije bueno pero todo esto es un no se sabe cómo voy a cerrar esto y cómo voy a no incurrir en contradicciones y cómo no voy a decir y sin embargo de una manera realmente extraña eso acaba produciéndose casi una vez tras otra o por lo menos yo tengo la sensación de que se acaba produciendo una especie de necesidad que al mismo tiempo se produce como si estuviera aconteciendo quizá ha habido ha habido Julio Ortega al principio ha dicho que a veces leyendo mis novelas tiene la sensación de que la suerte de un personaje dependía de su lectura Daniela Pitarello ha hablado también de la de lo que se hace soportable y de la irresponsabilidad Jordi Gracia ha hablado del articulista del novelista y de cómo el novelista en cierto sentido es muy distinto es completamente y por suerte ha de serlo claro a veces tengo la sensación de que de que el hecho de que yo escriba todavía de esa manera que Pedro sin Ferrer se temía que fuera meramente intuitiva no deja de ser para mí es muy angustiosa pero no deja de ser quizá uno de los posibles beneficios involuntarios con que me encuentro con que mis novelas se encuentran en el sentido de que tal vez eso ayuda a que algunos lectores puedan leerlas como si realmente algo estuviera aconteciendo ante sus ojos no a la manera teatral no a la manera en que sucede algo en el teatro o en el cine yo no me olvido aunque no me olvido que yo escribo novelas que estoy utilizando un lenguaje de palabras no de imágenes aunque haya imágenes no de escenas aunque haya escenas etcétera etcétera una de las razones por las cuales eso sucede también es porque yo tengo la idea de que contar y eso lo he dicho en muchas ocasiones tanto en novelas como fuera de ellas que contar es algo que ficcionaliza todo por fuerza y por sí mismo Juan Luis Cebrián está más o menos al frente ya sé que no lo dirige pero bueno está más o menos al frente de un periódico desde hace muchísimos años y las noticias reales que aparecen a diario en su periódico en el momento en que están en el periódico y en el momento en que están relatadas por los redactores por el magnífico Carlos Cue o quien sea en cada caso en ese momento adquieren ya per se un cierto aire de ficción aunque sea lo que acaba de acontecer y aunque haya sucedido el año pasado y aunque sean verdaderas aunque sean reales aunque el señor Bárcenas sea verdadero y real y no ficticio como merecería como merecería merecería más bien ser probablemente bueno es ficticio para el señor Rajoy porque el señor Rajoy como ustedes saben ni siquiera lo menciona con lo cual para él es ya ficticio él ya lo ha logrado para nosotros lo será sin duda alguna pero ya incluso de un día para otro lo es un poco en la medida en que simplemente sus andanzas sus avatares sus hazañas sus proezas o sus desmanes pues son relatados en el momento en que algo se relata pasa a ser ficticio en el momento en que y creo que yo a veces creo que ese es el sino de todo lo que ocurre y de todos nosotros es decir al cabo del tiempo si ahora nos cuentan a cualquiera basta con simplemente basta con que pase el tiempo suficientemente si a nosotros nos cuentan ahora mismo un crimen espeluznante o una historia emotivísima sucedida acaecida realmente en la vida real por así decir en 1783 por ejemplo inevitablemente por mucho que se nos asegure esto aconteció está documentado hubo un pleito hubo un juicio hubo tal lo vamos a leer exactamente igual que si fuera una historia de Dumas o una historia de Balzac sin duda alguna y probablemente si venimos Agustín Díaz-Dianes que está aquí mi amigo guionista y cineasta y también estrenado hace poco como novelista no sé si esto puedo decirlo pero si me dices que no no lo digo pero bueno ahora acá me ha dicho que acaba de terminar un guión relacionado con el famoso caso de Ruiz Jarabo para quienes sepan quién fue Ruiz Jarabo en todo caso era un bueno fue un asesino ¿eh? no Ruiz Jarabo Jarabo y Pérez Lórez ¿no era Ruiz Jarabo? no, era Jarabo ah Ruiz Jarabo era su tío perdón ya estamos finalizando al final va a quedar como en fin sobre el asesino Jarabo que fue de los años 40 o 50 no recuerdo y probablemente esto está mucho más cerca pero probablemente el tratamiento el tratamiento que me imagino que Agustín de Deanes ha tenido que darle para él a estas alturas probablemente es tan ficticio como Landrú que es algo anterior o como cualquier como Jack el Destipador en fin no lo sé entonces bueno como el destino de todo es ese en realidad se trata también a veces pienso yo de que cuando se ofrece una ficción esa ficción sin embargo pueda ser sentida como aún aleteando por decirlo de una manera cursi como aún alentando por decirlo de una manera un poco menos cursi pero todavía cursi como aún como aún sucediendo aún aconteciendo aún que esa sensación pueda tenerse que efectivamente el lector pueda tener una cierta sensación falsa evidentemente la que mencionó al principio de todo Julio Ortega de que la suerte del personaje depende de que yo siga leyendo depende de que yo continúe leyendo esto y hasta cierto punto incluso voy a influir en ella esa sensación falsa evidentemente y bueno mi aturdimiento no me dice no me permite añadir nada más de momento no sé si si hay alguna bueno ya que estamos contando cosas que nos pasan por leer a Marías debo contar que fui jurado del premio Rómulo Gallegos que obtuvo con una novela suya y fue divertido o intrincado porque el jurado tenía una duda sobre la novela por qué la mujer moría en la página 2 y no en la página 200 que ese acto de matar al personaje pesaba demasiado pero en fin era realmente divertido voy a recuperar una imagen de la mano que ha propuesto Elide Pidarello y me recuerda a un artículo de Foucault sobre la mano en la Venus de Tiziano que dice Foucault que esa mano de la de la diosa o musa cubre el sexo de ella y extraordinariamente la misma el mismo formato ocurre en la Olimpia de Manet donde la mano también cubre el sexo parece que Dios decidió inventar la mano de la mujer para que Manet y Tiziano lo cubrieran pero me ha llamado la atención que la máquina de escribir sea un Olimpia de Javier no sé qué diría Lacan de eso pero lo dejamos allí y también la mano enguantada muchas cosas más se pueden hacer sobre eso pero la mirada supongo que el linaje élide de la mirada viene de Proust ¿verdad? que todos se miran entre todos y la novela finalmente es un exceso de miradas mutuas a tal punto que en un momento dado hay un personaje que está mirando otros dos que cruzan un jardín y le parece que son dos insectos que al conversar intercambian polen ¿verdad? entonces la conversación se convierte en una especie de comienzo de una imagen de la creatividad o sea Proust escribía a favor de cualquier imagen evidentemente en lo que ha dicho Jordi me interesó muchísimo la idea de la exploración ético-ideológica yo diría ético-emotiva pero quizás la ideología también sea una emoción finalmente y esto tendría que ver también con esta obsesiva búsqueda de una certidumbre que tienen los personajes de María que se mueven fanáticamente espiando o buscándose porque finalmente sobre lo único que estamos seguros es sobre lo incierto que son las emociones y la forma de la verdad sería encontrar alguna certeza en el mundo emotivo en lo que ha dicho Hayke me interesó muchísimo la idea que cita de Bersón que yo no conocía el germen venidero el germen de lo venidero que tiene que ver mucho con esa idea de la polinización diríamos prustianamente de la célula narrativa como una imagen sigue a otra yo sin embargo no diría que todo es entre los personajes de María constructivo o simplemente creativo a veces también hay la insoportable vecindad del otro no siempre el otro es un héroe moral diríamos y en lo que ha dicho Juan Luis espléndida lectura de esta novela emotiva me interesó esta idea de de la pareja desdichada la pareja amorosa desdichada o sea el amor desdichado y me pregunto ¿hay otro? pero eso habría que preguntárselo a María no sé si alguien quiere intervenir y hacer una pregunta directa a nuestro autor este es el momento ¿está bien? se oye sí le voy a hacer una pregunta que probablemente le hayan hecho otras veces pero yo tengo información privilegiada lo conocí a usted en sus tiempos jovencitos que son los míos y conocí viví su apasionada rebeldía paterna que viví su apasionada rebeldía frente a su padre yo tuve a su padre de profesor conocí a su madre y me gustaría que me dijera ser las ideas que tenía su padre sobre la educación de los hijos etcétera y me gustaría que me dijera hasta qué punto su padre fue un estímulo a la hora de que usted decidiera ser escritor porque de alguna forma tuvo que marcarlo tenía mucha presencia su padre y lo sabemos bueno mire no sé yo es que verá yo no he decidido nunca ser escritor en algún momento lo he decidido no 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 lo he decidido ni siquiera todavía hoy entonces tenías razón Pedro y Ferrer no quiero decir me temo que ya es un poco irremediable es decir digamos son hechos consumados probablemente a estas alturas tengo 61 años y ya me temo que son hechos consumados e irreversibles pero lo que quiero decir es que yo no recuerdo haber hecho esa decisión nunca haber tomado eso como decisión a mí me gustaba escribir me gustaba desde que tenía 12-13 años y hacía cosas miméticas o emulativas mejor dicho emulaba las cosas que me gustaban y como he explicado también en más de una ocasión empecé a escribir con 12 años 13 para leer más de lo que me gustaba cuando ya se me habían acabado las novelas de Mosqueteros que por ejemplo pues me gustaban particularmente y no había tantas había 4 o 5 en realidad solamente en mi infancia pues dije bueno voy a hacer unas historias de Mosqueteros porque así leo más que las hacía mal las hacía mucho peor que Dumas evidentemente o que incluso Paul Febal o la Doucette que son los tres autores de Mosqueteros que recuerdo pero digamos que me gustaba hacer eso y me ha gustado siempre hacerlo pero nunca he tenido la seguridad de ser escritor o de irme a dedicar yo cada vez que termino una novela ni siquiera estoy muy seguro de que vaya a haber una siguiente al cabo de unos 3 años más o menos suele ser la media pues las hay aparecen pero yo no tengo esa seguridad no tengo tampoco ningún plan lo que sí le puedo decir respecto a su pregunta concreta de mis padres es que cuando cuando hice mi primera novela Los Minos del Lobo publicada en el 71 y que sin duda alguna hice sin la menor intención de publicarla hice simplemente pues eso de manera emulativa todavía como las cosas que había hecho con 12 o 13 años y por divertirme y porque me apetecía y nada una vez que la terminé se la pasaba a algunos amigos mira lo que he hecho nada más que eso pero bueno pues también se la pasé a mis padres y a mi padre me parece recordar que no le gustó nada esa novela es decir que no me estimuló mucho en aquel momento luego ya otros libros pues creo que sí digo creo porque tampoco es que él me hablara con mucho con mucho detenimiento digamos de lo que yo hacía como yo tampoco le hablaba mucho de lo que hacía él alguna ocasión sí hombre lo que pasa es que digamos el ambiente en el cual viví pues sí eso sí fue un estímulo eso no cabe ninguna duda tuve la grandísima fortuna de vivir desde que nací rodeado de libros de una muy buena biblioteca no solamente filosófica que de niño me daba igual pero también literaria y en ese sentido sí y luego pues cuando empecé digamos más bien a mi padre no le hizo mucha gracia aquella primera novela no sé muy bien por qué luego yo creo que y luego otras yo creo que sí le gustaron más pero digamos más bien en esos primeros años tenía 19 años cuando se publicó esa primera pues más bien recuerdo haber tenido cierta resistencia y como por otra parte corresponde a los hijos a esas edades más bien yo también andaba en un proceso bueno de tirando a destruir un poco a la imagen de los padres bastante pero en fin eso ya pasada la edad en que toca hacer eso pues pasó también eso y luego hasta que él vivió hasta que él vivió muchísimos más años pues tuve muy buena relación con él y y hablábamos de muchas cosas entre ellas de literatura también un privilegio en ese sentido de Julián Marías sí fue siempre estimulante bueno muchas gracias hubo una pregunta de la izquierda ahora de la derecha sigue alguien quiere alguien preguntar de este lado de este lado no quiere otra pregunta por ahí ah muy bien bueno buenas tardes y muy agradecido por su presencia no no por favor yo es que tengo un problema porque a veces he oído hablando de la evolución de la novela española desde la social experimental y tal que la han incluido usted en una especie de narcisismo retórico o narrativo es decir donde el yo donde el yo del autor es la única pretensión que se tiene a la hora de elaborar todo el proceso creativo yo sí me ha parecido eso una exageración evidente pero ahí se ha otro problema en mi condición de profesor nunca he logrado que en las pruebas de la PAU se pusiera una obra suya como lectura obligatoria ¿en las pruebas de? para la PAU las lecturas obligatorias que se hacen en bachillerato ah entonces ¿cómo se llama ahora eso? la PAU PAU hasta que la quiten al once otra vez pero bueno PAU prueba de acceso a la universidad no PAU en asturiano yo soy asturiano como Pablo en catalán o Pau Casals quien se llamaba Pablo pero bueno entonces nada más eso que hay una dificultad intrínseca de sus obras para que llegue a un público mayoritario yo creo que la novela suya es más bien para un público muy exigente y que sabe bien lo que lee pero sobre eso del narcisismo retórico o narrativo que alguno le acusa a sus novelas como una profundición excesiva en el yo y venga el yo y venga las motivaciones profundas ¿eso tiene algo de viso de realidad o es una ficción una leyenda urbana? No bueno vamos a ver mis novelas mis novelas desde por lo menos desde el año 1986 están escritas en primera persona entonces hay un yo porque hay un narrador en primera persona si fueran en tercera persona no lo habría tanto no es el yo del autor evidentemente es el yo del narrador y por otra parte pues hombre yo estaría de acuerdo con usted en que no en lo del narcisismo que bueno tampoco digo que no pero como era retórico pero estaría sumamente de acuerdo con usted en que mis novelas en principio son para para un público en absoluto mayoritario yo así creo que creo que sería mi destino normal el destino normal de lo que he ido escribiendo es que hubiera tenido pues diez mil quince mil lectores como mucho pero pero no es cierto o sea realmente no ha ocurrido así una de mis novelas ha vendido lo puedo decir porque ya es una novela antigua de que tiene casi tiene ya veinte años Corazón tan blanco pues ha vendido unos dos millones de ejemplares en todo el mundo en total lo cual es una barbaridad para cualquier libro incluso para incluso yo creo que es no sé si para Dan Brown pero bueno para desde luego para un autor un solo libro pues es muchísimo el primer sorprendido fui yo pero eso indica que quizá no son mis novelas o algunas de ellas al menos no son tan minoritarias como ahora yo habría estado de acuerdo en que les tocaba ser más bien minoritarias pero mire he tenido suerte no sé por qué y han resultado no serlo algunas de ellas por lo menos o hay muchos narcisistas ¿eh? o hay muchos narcisistas no, bueno o quizá no sean tan o quizá no en fin quizá justamente una de las cosas que yo a veces he dicho es que creo que mis novelas hablan de cosas que en principio le interesan a todo el mundo o que todo el mundo comparte no es que yo ande buscando yo lo he dicho muchas veces no es que yo ande buscando temas para una novela ¿no? aquello de decir ah bueno pues esto vamos a ver esto podría ser un buen tema este tal no normalmente suelo escribir sobre aquellas cuestiones que a mí mismo me interesan en mi vida real y sobre cuestiones que en la medida en que yo me considero muy común por no decir muy vulgar pues creo que también le interesan a la mayor parte de la gente cosas como pues eso la dificultad de saber o incluso la imposibilidad de saber la incertidumbre incluso sobre nosotros mismos el secreto la sospecha la traición lo que pasa después de la muerte con los no con el muerto que sabemos más o menos lo que pasa bueno o no lo sabemos en fin hay quien tiene hay quien tiene tiene optimismo también pero bueno con lo que pasa con los que se quedan después de la muerte de alguien en fin son todas cuestiones que están en la vida de cualquier persona yo creo y que en ese sentido quizá han ayudado a que a que más gente de la que sería de habría sido de esperar se haya acercado a a esos libros una vía para contrastar el nivel de narcisismo que pueda padecer la prosa y las novelas de Javier Marías es contrastarlo con un auténtico narcisista de verdad como Francisco Umbral y ahí es donde clarísimamente entendemos donde están los distintos niveles de narcisismo y se tiende a la primera pero es curioso lo que dice porque los Estados Unidos la obra o las novelas de Javier Marías sí están en las listas obligatorias ¿ah sí? están no aquí también ¿obligatorias de dónde? bueno los primeros años de la universidad ah de universidad o sea para no es lo mismo que la facultad de España para extranjeros además pero aquí hay un profesor universitario que incluya las novelas de Javier en sus cursos ¿no? sí ¿verdad? claro es lo común ¿ah sí? nosotros incluso tenemos el premio Javier Marías en la universidad de Alabama ¿y qué hay que hacer para que le premien? y eso no me lo han consultado a mí ¿no? tampoco ni si lo hemos dado tampoco no no quiere decir la utilización del nombre ¿no? bueno yo quería hablar como sobre todo como lector de Javier Marías y sobre todo y sobre todo decir que aparte de entusiasmarme en su obra el estar aquí hoy y poder oír pues a Jordi a Elide a Julio Ortega a Genke a Juan Luis C. comprender todo lo que están diciendo sobre su obra y entenderlo perfectamente y ver las miradas y ver la relación entre el escritor de sus novelas y el del país de los domingos que vamos todos hasta el final corriendo antes de empezar el semanal o la novela Los enamoramientos que la lié el verano pasado pues tengo que decir que realmente son unas obras que hay que releerlas que hay que seguir investigando que hay que seguir y sobre todo un caso que a mí me pasa me encanta la arquitectura y muchas veces subrayo los libros es que me paso el día subrayando sus libros muchos de sus consejos me encantaría poderlos soltar en una cena lo que pasa es que no me acuerdo como él porque cuando estoy en el tercer volumen pues tampoco me acuerdo de... En una cena no lo haga porque normalmente yo utilizo frases largas con subordinadas con subordinadas y no hago aforismos que ahora están muy de moda y claro para una cena es mucho mejor el aforismo Yo creo que aparte de lo que cuenta es la manera como lo expresa y su prosa que creo que es pues de las mejores que he tenido yo entre las manos Muy amable Y luego sobre todo decir hay una en esta trilogía pues hay una de las frases que dice entre tantas páginas en la que siempre aconseja el protagonista que no se hable más de la cuenta que no digamos más que no hablemos más es un consejo que ya tengo yo siempre recogido porque pasa lo que pasa en política y en todos los sitios cuando el micrófono está abierto y estás hablando entonces es no contar sino reflexionar escribir también lo nuestro y sobre todo leerte que me entusiasma y sobre todo me da mucha vida Muchas gracias A ver una última pregunta creo porque estamos ya al borde de cerrar Hola, buenas tardes Un placer estar aquí y compartir esta tarde con Javier Marías Yo coincido con Jordi Gracia yo sí encuentro al articulista en los libros de alguna manera está y ese compromiso ético está y creo que hoy más que nunca es necesario que siga estando de otra manera pero que siga estando A mí me interesa mucho yo he empezado también como él empiezo al revés el País Semanal empiezo por detrás justo para leerle y he empezado al revés soy lectora tardía de Javier Marías no lo sé por qué pero es así ahora me ha dado y estoy justo en el universo Marías pero de lleno me interesa mucho el universo de las mujeres me interesa mucho ese interés de ese narrador que está ahí en esa presencia que habla de las mujeres cómo habla de las mujeres no sé es un observador absolutamente yo creo que privilegiado de hecho alguna vez yo creo que lo ha dicho en alguna columna que las mujeres para usted han sido maestras importantes tiene ahí una presencia yo como observadora como mujer me parece importante esa presencia de esas mujeres ese interés del hombre por el universo femenino por todo lo que tiene que ver y sobre todo con esa mirada de admiración de querer saber cómo es ella cómo son esas mujeres me parece muy interesante gracias bueno solamente no sé muchas gracias muy amable lo que me ha dicho respecto a esto último que dice de las mujeres en fin yo mire lo que creo sin embargo es que incluyo a la a la mujer la única mujer narradora de una de mis novelas que ha sido la última creo que en realidad tampoco en mis novelas creo que incluso en esta novela algunas lectoras algunas lectoras femeninas agradecieron que fuera una mujer que no estaba todo el rato haciendo hincapié en su feminidad en el hecho de que sea una mujer sino que bueno es una persona que es mujer y lleva tacones a veces y un sostén y tal y se enamora de un hombre que bueno tampoco es necesario pero pero que al mismo tiempo no hay un hincapié continuamente oye mira soy mujer lo cual pasa a veces en muchas novelas tanto escritas por hombres con personajes femeninos importantes como escritas por mujeres es decir que yo procuro es verdad que yo he tenido mucho contacto desde niño con las mujeres no solamente porque tuve la fortuna de ir a un colegio mixto en una época en la cual era raro sino porque la mayor parte de mis profesoras en ese colegio eran mujeres realmente eran gente que venía de la institución libre de enseñanza y demás y sí claro que pero en fin me gustaría frente a lo que ha dicho usted o acompañando mejor dicho a lo que ha dicho usted hacer hincapié en que normalmente yo intento verlas a esos personajes femeninos más que como mujeres como personas que resultan ser mujeres eso es todo respecto al articulista y ya para terminar yo creo que creo que sí que de vez en cuando hay alguna alguna opinión o alguna cosa que aparece que el narrador de una de mis novelas comparte con 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 el ciudadano que es el que escribe las las columnas Javier Marías pero hay una diferencia enorme entre una novela y una columna periodística y para mí la principal es que en una novela normalmente no se juzga y en una columna periodística más o menos sí yo intento no sermonear no sermonear que eso me parece muy pesado muy antipático pero evidentemente juzgo claro que estoy juzgando lo que me parece mal lo que me parece mejorable lo que me parece condenable de la realidad y en una novela en cambio ese tipo de admoniciones llamémoslo así estarían un poco fuera de lugar no digo que no pueda deslizarse alguna opinión sobre el mundo estúpido que vivimos o los tiempos ridículos en los que estamos y que es compartible pero yo intento diferenciar mucho porque nada más antipático desde mi punto de vista que una novela moralista o que una novela de tesis o que una novela que acaba dando una lección de tipo ético o de tipo ejemplarizante entonces en ese sentido yo intento tener algo algo más de cuidado que en las columnas las columnas sí soy yo quien opina con mi propio nombre no hay un no hay un personaje de ficción un narrador de ficción en medio pero cuando hay una historia de ficción y un narrador de ficción uno está obligado justamente a dejar los juicios de lado incluso más bien a mostrar por qué suceden las cosas no a explicarlas sino simplemente a mostrarlas gracias bien aplausos